Ante todos hay que aclarar que dejaron de cobrar el LATIC porque la disposición de dólares para importar es a 30 días y a 30 días ya no va a existir el impuesto, por eso dejaron de cobrar el LATIC. Ese es el detalle técnico de todo esto, ¿no? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que es volver a una situación más normal porque este fue uno de los tantos impuestos que se fueron agregando, impactaba en las importaciones, pero hay que tener en cuenta también que el 70% de los insumos de muchos bienes que se exportan en ese sistema de fabricación son importados también, o sea que en algún punto también puede llegar a cobrecer algunas exportaciones que hacen las pymes. Yo creo que es un motivo de preocupación porque venimos de muchos años con un nivel de presión tributaria consolidado e incrementado en los últimos meses por parte de provincias y municipios. Tenemos que ir hacia una reducción de impuestos y está claro que algunos sectores más grandes que los demás pymes están diciendo, bueno, rebajen los impuestos y sabemos, la verdad que tenemos conciencia, de que esto no se va a producir hasta que no haya un crecimiento que mejore la recaudación y se pueda bajar impuestos, ¿no? Puede haber evidentemente un esfuerzo perjudicial para los que generan impuestos aquí y para los que importan también porque tienen un precio diferencial, sobre todo en las partes electrónicas y el tema del calzado también y el tema de indumentaria también. Vamos a ver cómo va a pegar y creo que va a tener una relación directa con el nivel de funcionamiento de la economía, ¿no? Si empieza a crecer la economía, esto se va a hacer más notorio. Es un tema de preocupación. Esperemos que el gobierno atenúe de alguna forma la situación de los que tenemos que competir con los que vienen afuera, ¿no? Un beneficio directo, obviamente, va a ser el consumidor. Estuve escuchando algunas comparaciones de lo que sale acá, un producto determinado, 150 dólares para traerlo de afuera contra 300 que sale acá, ¿no? La gran diferencia es la carga tributaria, lamentablemente. Y aparte tenemos también una cuestión de falta de competitividad por mala infraestructura que tiene el país. Acumulado de muchos años de desinversión, hay un montón de cuestiones para corregir, para ser más competitivos. Obviamente que se puede generar también competitividad a través de calidad, ¿no? Pero esto lleva inversión y tiempo y no va a ser inmediato.